¡Dígame! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hablo con Fermín Cáceres! ¡Dígame! ¡Hola! ¡Mira! ¡Soy el Dr. Pérez! Aquí, del Hospital de los Santos. Quería recordarle que usted tiene una cita programada para el día de hoy. ¿Pero tiene una cita aquí? Creo que se ha equivocado, ¿eh? No, usted es Fermín Cáceres, ¿no? Sí, sí, pero igual hay más gente que se llama así. Dígame. Pues eso, soy yo de nuevo, el médico de aquí del Hospital de los Santos. Tenía hoy una cita programada para revisión de próstata y también para que se le estudie el alargamiento de p... Para hacerle dicha operación. No, usted es Fermín Cáceres, ¿no? Se ha equivocado, gracias. Venga, hasta luego. Y como vuelvo a llamar... Fermín Cáceres... ...en llamada no identificada, le voy a rastrear, ¿de acuerdo? Fermín Cáceres, me puedes comer usted todos los huevos, ¿vale? Usted tiene una cita y vas a venir, ¿a que sí? Nada, tío. Qué pesado, la madre que lo parió, voy a decir. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted tiene el teléfono de Isidoro? Eh, sí. ¿Lo necesitas? Sí, ¿me lo puede pasar, por favor? Sí. Tenías que haber visto ayer como iba a la fiesta del Malibú. Eh, tenga mi número por si acaso. Vale. Le paso el mío. De acuerdo. Ahí la tiene. De acuerdo. Es que le voy a... Y... déjeme mirar una cosa. Le voy a acusar a Isidoro de acoso sexual. Hacia mi persona. Sí. De acuerdo. Entonces lo voy a llamar para darle la noticia. Vale. ¿Podría poner el tabo? No voy a decir nada. Me gustaría escuchar su reacción. ¿Sí? Eh, hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué le iba a decir, Isidoro? Eh, básicamente... Le tengo una noticia... Pues igual que le sienta mal, ¿de acuerdo? A ver, cuéntame. Le voy a denunciar de acoso sexual, ¿de acuerdo? He estado hablando con algún superior más y yo creo que sería... Eh, debido a que usted no sabe comportarse, pues... Eh, voy a llevarlo a cabo la denuncia, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues hable usted con mi abogado, ¿vale? No tienes que... Que tu abogado se comunique con el mío, ¿vale? No, no. Esto lo voy a interponer en comisaría. Vale, vale. Pero que igualmente que mi abogado y el tuyo hablen. De acuerdo, venga. Hasta luego. De acuerdo, venga. Hasta luego. Debe que coge el teléfono. Cuélgame. Cuélgame. Hola. Cuélgame. Cuélgame. A ver. Ahí está. Es que no podía colgar el teléfono. Ahí está. Vale. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Eh, nada, que... No, no ha escuchado. No, no se está escuchando. Ah, no. Pues yo lo había puesto en alta, yo qué sé. Yo lo había puesto en alta voz. Ah, te preocupes. Y básicamente que hable con su abogado. Vale. Por cierto, lo más probable es que te venga el mecánico de los Santos Customs a denunciar a un compañero. Sí, ya me han comentado. Vale. Ha habido un lío ahí. Yo he dicho, bueno, yo no me meto. Le ha pegado cuatro porrazos, ¿verdad? Le ha pegado dos porrazos a un mecánico porque el mecánico ha querido pegar a un compañero suyo y me ha pegado a mí. Ah. Entonces él ha cogido, le ha cogido y le ha metido dos veces con la porra diciéndole para. Y el otro pues ha dicho que le quería pegar a mi compañero, no sé qué. Y pues ha dicho, pues ahora te denuncio. No sé qué sé. De acuerdo. Perfecto. Bueno, Fermín, ¿me copias? ¿Me llamas, no? Sí, sí, le copio, le copio. Venga hacia arriba a los despachos. Voy, voy. Me pongo en comisaría. Yo me retiro de la frecuencia, buen servicio. Buen servicio. Buen servicio. Buen servicio, Quintaro. Eh, pasen a mando a Dan Díaz, por favor. Y mi compañera creo que se lo había, así que paso yo sola. Me ha despertado el Kingston. Venga por aquí. Bueno, le voy a dar varias noticias. A ver, dime. A ver, ¿usted por qué cree que le he hecho llamar? Pues la verdad es que no lo sé. Ni me, ni me lo imagino. Ni se lo imagina. Ni se lo imagina. ¿Por qué? No se, no se imagina por qué le he hecho llamar. Pues no, la verdad. Usted me pidió para entrar en la, en la, digamos, en la sección de tráfico, ¿verdad? A ver, yo no le he pedido pero le he insinuado, ¿sabes? Sí. Usted me insinuó. Esa es la palabra. Esa es la palabra, ¿sabes? Y el día de ayer, cuando le dije que viniera conmigo, era para decirle que iba a estar dentro. Pero ya que usted me ignoró por completo y se marchó, usted en su vida va a estar en ese departamento, ¿de acuerdo? En su vida. Hasta que me retienen de esta mesa. Usted no, mi cabrón, nada. Que es que llevaba planeando esa fiesta una semana, una semana. Vamos a ver, si le dan una orden tiene que hacer caso. Y como usted no hace ni puto caso, pues ya está. Ya estaba en mi tiempo libre y pensaba que me querías dar una mala noticia y no quería volver a la fiesta amargado, ¿sabes? Ya, ya, pues bueno, es lo que hay. Le iba a decir una cosa buena y usted me insinuó por completo. A ver, Fermín, ¿me deja explicarme? Sí, sí, usted se puede explicar, explícase. Es que, mira, imagínese, tiene dos opciones. O irse a una fiesta, o irse... Espera, me pongo un poco mal, Leo. O ir hacia una persona que está así mirándole. Tú dices, esa persona me quiere decir algo malo 100%, ¿sabes? Bueno, y yo le digo una cosa. Si fuese una cosa mala, todavía sería peor. Ya. Venga, va, Fermín. No, eh, ya queda descartado de la unidad de tráfico, ¿de acuerdo? Bueno, venga, va, pues listo. Y como vuelva, eh, como vuelva a novedecer órdenes, ya tendremos una charla. Perfecto. Semper Fi. Pero, pero, vamos a ver. ¿Pero para qué dice eso? Eh, hay que volver a 2019, ¿no? Sí. ¿Sabe cómo va a volver usted, no? A porrazo limpio. ¿Eh? Así va a volver usted a 2019. Va a volver usted por la ventana. Lo voy a tirar de la ventana. Lo voy a tirar de la ventana. Lo voy a tirar por la ventana. Ya verá usted cómo vuelve al 2019. Me cago en la mano. Bueno, Fermín. ¿Quién es usted lo que está diciendo? Que deje, 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 deje de decir chorradas. Se me va hasta la voz del cabreo que llevo. Deje de decir chorradas, por Dios. ¿De acuerdo? Vale, 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 Fermín. ¿Y usted lo ha patrullado conmigo? Venga, vamos. Sí. Le voy a demostrar que valgo para la división de tráfico. Vamos a... Gracias, gracias, gracias. Ya veríamos, a ver. Gracias, gracias. Gracias.